Vamos a tratar de llegar a los 5000 likes chicos para ver si llegamos a los 5000 likes nos vamos a seguir subiendo a las series Vamos con la serie survival, así como lo escuchan y pues nada, ya de hoy estamos aquí con la serie survival, estamos con mi hermana, ¿qué tal? Hola Y bueno chicos, ya les había comentado de que no había traído a la serie, pues básicamente ya saben que dejamos un pequeño receso Y muchos de ustedes me lo estaban pidiendo y por lo cual, pues no lo vamos a traer de nuevo Así que bueno chicos, en esta ocasión, pues la verdad no había entrado al mundo desde que dejamos de jugar aquel episodio Ya saben que les dejaré pues más que todo el último episodio y si es el caso lo pueden buscar en el canal chicos también Ahí pues pueden ver la serie, si es el caso que son nuevos y no han visto los anteriores episodios Y bueno chicos, aquí estamos en nuestra casa, ya saben que pues finalmente hubo un pequeño problema ahí en el ladder y todo eso Así que pues nada, por aquí creo que tenía, ok, aquí tenemos una espada de diamante de aspecto ignio que la verdad está bastante bien Ah, esto era mi espada me acuerdo, era mi espada esta, que con la cual pudimos conseguir comida rápida, ¿por qué? Porque matamos a una vaca y se quemaba y nos daba la comida cocinada, vamos a dar un ejemplo chicos Y como les digo, en este episodio lo que vamos a hacer es un farmear poquillo, también queríamos lo que diciendo hacer las granjas ¿Qué íbamos a hacer por aquí? No sé, ahorita vamos a ver dónde la hacemos Y bueno, vamos a farmear un poco Sí, pero no tenemos montura, ¿no? Yo digo que deberíamos, es que las monturas creo que se craftean Creo que se puede No se craftea, creo que con cuero, con cuero y iron A ver Creo que no, no se pueden craftear creo Sí, sí, sí Y como les comentaba chicos, en este episodio yo digo que lo que vamos a hacer Pues básicamente es farmear, vamos a ir a conseguir más madera y todo eso para pues próximamente hacer los diferentes cultivos Yo digo que por aquí vamos a hacer unos cultivos, vamos a ir haciendo, más que todo ampliando nuestro lugar Y pues también me gustaría hacer una granja, hacer diferentes cositas Ya saben que pues terminamos la casa, nos fuimos a farmear, fuimos al nether Y pues finalmente no llegamos a ninguna parte, tenemos aquí las pocas camas que tenemos Tenemos cuatro cámaras, tres camas, son cuatro camas, tres, cuatro, cuatro camas Y bueno chicos, vamos a ir por acá, vamos a entrar en esta zona Y aquí tenemos armaduras de caballo y todo eso, pero no tenemos montura Hay dos armaduras de caballo Sí, 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 aquí tenemos afilados cinco, que ya saben que lo juntamos en un anterior episodio Y aquí tenemos irrompibilidad dos Y pues nada, yo digo que lo principal que debíamos hacer Michelle es ir por más madera Vamos a ir por más madera ¿Está dándola? Sí, sí, sí Es que de repente da la conexión La conexión, a ver vamos a ir por acá chicos Creo que no hay iron No hay iron Digamos un montón, aquí está Tres de iron, ok Tenemos tres de iron y ahora vamos a hacer una Un hacha Un hacha que es lo principal chicos Y bueno, les quiero comentar también De que la verdad se agradece En este video pues vamos a tratar de llegar a los cinco mil likes chicos Para ver si llegamos a los cinco mil likes Pues vamos a seguir subiendo la serie Si no, no Y como les digo chicos Yo la verdad quiero ver apoyo en la serie Si es el caso de que la quieren ver seguido Y pues nada, ya saben Apoya el video con su like si quieren más serie Y bueno chicos, a qué tal van los árboles que tenemos más lejos Esto cerca no, porque se va a quedar como muy deforestado por acá Sí, sí, sí Y también estaría bien pues a su vez Conseguir un poquito de madera Vamos a tratar de hacer los cultivos Y también quiero hacer una granja Una granja de animales O yo digo que también estaría bien No sé, solamente hacer los cultivos Porque la verdad la granja de animales Como que no va a estar No creo que esté súper bien Hacerla porque o sea Es una granja O sea, vamos a tener que No, yo digo que sale mejor Hacer cultivos de zanahoria Solo así Y lo ampliamos Y ya con eso podemos Pues básicamente es para Solamente para comer O sea, no No vamos a necesitar en sí Mucha comida También me gustaría chicos Hacer directos Próximamente vamos a estar haciendo directos En el canal chicos En los cuales vamos a invitar a suscriptores A que se unan aquí a jugar Y todo eso Yo digo que va a estar bastante bien Y pues nada Vamos a estar invitando a las subs Que se metan aquí Creo que sí se puede Con Xbox Live O algo así Así que para nada chicos Vamos a quitar todo esto Y para allá Próximamente va a salir la 0.16 Estoy esperando a que salga la 0.16 Espero que no nos decepcione Que venga con buenas cosas La verdad me encantaría Que viniera con la 0.16 El tema de Legend y todo eso Pero pues vamos a ver Esperemos que venga Esperemos que venga Porque según Pues no está 100% confirmado Pero ya están confirmando algunas cosas Así que Esperemos Próximamente Esperemos A ver vamos a quitar todo esto Vamos a quitar todos los bloques estos Y también Necesitamos lo que diciendo Un montón de madera Necesitamos madera En sí Para hacer los cultivos Y no sé si la Michelle Vaya a ser su casa Tú puedes ir consiguiendo madera Para que vayas Haciendo tu casa Sí, sí, sí Igual yo le voy a ayudar Un poquito a hacer su casa Porque ella también me ayuda a mí Pero No sé qué diseño En sí Qué cosa quiere hacer Quiere hacer como un tipo de refugio También les quería comentar Mucha gente me dice Oye no se escucha casi Casi la voz de tu hermana En sí Pues ella no está impuesta a gritar O sea yo ahorita mismo Estoy gritando a la hora de comentar Y obviamente podría comentar así Eh pues vamos a hacer esto Y esto Pues obviamente No se me va a escuchar Pero Pues yo trato Yo trato De que De que me escuchen Básicamente Para que Salud en gameplay También me gustaría que Tener mucho ojo Con Con No perdernos Y bueno chicos También les quería comentar De que La verdad se agradece bastante Que están apoyando a la serie Yo les había comentado De que si quieren Los episodios más largos Episodios más cortos Yo digo que por el momento Vamos a estar haciendo episodios cortos Porque muchos de ustedes Incluso me han comentado De que Ya regresaron a la escuela De que en veces no tienen tiempo Porque les diera tarea Por lo cual Vamos a hacer episodios cortos Pero igual Van a ser entretenidos Y vamos a tener las cosas planeadas Ya para que En el episodio Hagamos los avances Y yo digo que va a estar Bastante genial Así que bueno Igual Si ustedes no alcanzan a ver Sí, sí, sí Igual Si ustedes no alcanzan A ver todo el episodio Pues lo que pueden hacer chicos Solamente es dejar El episodio empezado Y después ya empiezan El episodio donde lo dejaron Para que estén viendo Y sintonicen toda la serie Y como les digo chicos La verdad se agradece bastante También les quiero comentar De que próximamente Vamos a tratar De lo que yo he dicho En sí Terminar la serie Para poder hacer la serie Terminar esta serie En sí Me gustaría pues Hacer cosas épicas O básicamente Invitar a suscriptores A ver si la 0.16 Chicos Nos puede agregar Más cosas En las cuales Podemos entretenernos Un poco más Para que la serie Sea un poco más larga Debido a que les había comentado De que en sí La serie de Minecraft Pues ahorita mismo Ya tengo todo hecho O sea se puede decir Que ya tenemos todo lo necesario Ya podemos ir al Nether Ya podemos hacer La mayoría de cosas Ya tenemos comida Se puede ser infinita Con esta espada Tenemos afilados Super buenos Y ahorita mismo yo digo Que nos deberíamos de preocupar En sí De tener Una fuente de comida Como es una Se puede decir Que una Una pequeña Como es una zona Donde podemos conseguir comida Michelle Ya regresa Vamos a ver Mira Sí, sí, sí A ver Vamos a ver También me gustaría No sé A ver ¿Qué podemos hacer? Yo digo Que los cultivos ¿Dónde estaría bien Hacer los cultivos? Por este lado Por este lado Pero aquí no sé Como ver Es que es un Sí, sí, sí ¿Dónde vas a hacer Tu casa? Más o menos Yo ya No sé Ok, ok Vamos, vamos Y también O sea Yo tengo pensado También hacer Como un tipo fuerte O algo así En el cual Nosotros podamos Lo que viene siendo Se puede decir Que a la hora De 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 que venga Muchos esqueletos O cosas así Pues nosotros Podemos hacer Una zona En la cual Podemos agarrar Un arco Y estar disparando También les había comentado De que Queríamos hacer Creo que ya tenemos El yunque Es que yo la verdad No tengo Ah, sí Ya lo tengo Ya tengo mucho Que no me meto A la serie En serio También estaría bien Chal Hacer una casa Del árbol Ahí en Y vamos a hacer La casa Tenemos 64 Bloques Sí, sí Les quería comentar eso Y más que todo Muchas gracias La verdad Se agradece bastante Pues yo digo Que Sí Estaría bastante Bien hacer Unos cultivos Se puede decir Que amplios En los cuales Podemos conseguir Comida rápido Lo principal Es hacer Unos cultivos Yo digo Como lo de los Aldeanos Yo digo Que está Bastante bien En Sí, vincha Tienes Tienes un poco De tierra No No tienes tierra No tienes tierra Siga dentro De los cofres A ver si hay Es que Unos cultivos Ok Yo digo Que quedan Mejor Los cultivos Por esta zona Ah Ya les quería comentar Es que aquí Tengo muchos planes Así que ¿Por dónde Estaría bien Hacer los cultivos? Yo digo Que por aquí O sea Que está bien No No tiene espalda No Dame la Dame 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 la Sí, sí Yo acabo Todos Sí, sí, sí Puedes hacer Varias Y como les digo Vamos a hacer Vamos a remover Un poquito de aquí La zona Esta Para hacer Los cultivos Que sean Un poco simétricos Y pues nada Ya terminamos los cultivos Yo digo Que vamos a No vamos a ocupar En sí mucho Un cultivo Muy vasto Porque o sea Solamente somos dos Y no ocupamos Tampoco tanta comida Como es una comida Muy poca Así que Yo digo Que también Tenemos que enfocarnos En las diferentes cosas Que queremos hacer Una de las cosas Que también queríamos Encontrar Era un aldeano Yo digo Que aproximadamente Vamos a ir al Al nether Para Para conseguir Creo que sí No tenemos nada De blaze Ni nada de eso Porque si conseguimos Esas cosas Pues podemos hacer Las ¿Cómo se habla? No encontramos Una cosa Pero es ¿Puedes curar Un duro? Sí, sí, sí A ver Vamos a Es que podemos hacer Curar un zombie Que sea aldeano Podemos curarlo Y podemos conseguir No, en sí pues Más que todo Que de lujo Porque en sí No se puede tradear Ni nada de eso Pero estaría bastante bien La verdad A ver Vamos a poner esto A ver Vamos a poner dos así Lo vamos a hacer exactamente Igual que lo de los aldeanos Ya que no sea En sí Cultivando y descultivando Pues en sí Se puede obtener Bastante comida Ahorita mismo Ahorita mismo Como pueden ver O sea Con la carne O sea Nos basta Ya saben que los mobs En anteriores versiones No se spawnearon de nuevo Y era algo que me acordaba De que no deberíamos De cazar mucho Porque se acababan los mobs Pero ahorita mismo Ya vuelven a spawnear Y pues en sí No nos quedamos sin comida A ver Vamos a poner esto por acá Aquí justamente va a ir el agua Y aquí ya va a ir Nosotras El otro nivel De tierra Yo sí que podría aprovechar Más el agua Y poderlo hacer más grande Rodearlo más grande El agua Pero sí queda muy feo Y yo digo que está bien así O sea Tampoco es una No necesitamos en sí Mucha comida Ahora vamos a Vamos a ver Estos cultivos Yo digo que de tres Está bastante bien También podemos cultivar Diferentes cosas Una de las cosas Que también queríamos hacer Es invocar a Toretto Que para los que no conozcan a Toretto Pues es mi golem Es mi golem Así le pusimos Así lo bautizamos En la serie anterior Y lo vamos a traer también Pero para ello Necesitamos bastante Iron Y ahorita creo que ya Lo podemos conseguir Nomás que necesitamos ¿Cómo se dice Michelle? Necesitamos más Unas calabazas ¿Verdad? Que ya sería En el próximo episodio Se puede decir que Conseguirlas En sí O sea es fácil Solamente es explorar un ratillo Y ya la vas a encontrar Estamos en un buen bioma Donde podemos encontrarla Así que Pues no pasa nada Solamente es cuestión De explorar un poco Sí, sí, sí A ver Vamos a hacer una asada Y vamos a terminar los cultivos Que ya saben que los cultivos Pues en sí Nos van a dar la vida Así que bueno Vamos a ver por acá Vamos a ver A ver No tenemos iron Sí, sí tenemos iron El iron creo que Vamos a ocupar más iron Mucho Vamos a tener que ir a farmear más iron En sí Nosotros lo estábamos dejando El iron Porque el iron O sea En cualquier capa Lo podemos encontrar O sea es muy fácil De encontrar iron Por eso es que lo estábamos dejando Un poco a un lado Y pues ahorita mismo Necesitamos iron Y también es uno de los minerales Que básicamente es como la piedra Que son minerales Que no son muy caros de conseguir Y que Quedas o no Las herramientas Pues sirven bastante Yo en este caso Hice una asada de iron Vas a decir Estás despreciendo a iron En sí Tenemos mucho iron en la mina Y podemos conseguirlo fácilmente Así que Por eso no me preocupo También muchas deberías De conseguir un ¿Cómo se llama? Un cubo de agua Para Sí, yo tengo uno aquí A ver Trae agua Y ve llenando aquí esta zona Lo uno que no queda Si, si Si, si Si, si No, le iba a tapar Después lo vamos a tapar Ya que Si, si Si Se está desharando Si, si Si, si Si, si Si, si Si Y como les digo Se agradece bastante chicos Ya saben Si hay que traer más videos así Más que todo Que sigamos Que continuemos con la serie Pues ya saben Apoyar el video con su like chicos Y compartir este video con su amigo Ya saben que se agradece bastante chicos Y para Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por estar apoyando la serie con su like chicos Y para aquí Pues más que todo En este episodio Iniciamos la serie Gracias por todo el apoyo Ya saben Muchas gracias por todo Ya saben Si me quieren dar algún consejo Me quieren decir que O más que todo Me quieren dar alguna recomendación De alguna construcción Que les gustaría que si éramos en la serie Pueden saber en comentarme En las redes de los comentarios Así que para las chicas Ya me he subido Cuídense mucho Adiós Y bueno si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que si es G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero